¿Qué tiene que ver con el segundo Antójate de Antioquia? La última parte de ese premio era llevar los productos a 10 puntos de venta del éxito. Yo amo el éxito, me parece maravilloso, es una vitrina importante para todos y para los pequeños mucho más. Pero en ese entonces con el éxito tuvimos una dificultad que de pronto fue por la inmadurez que teníamos todos, creo. Y esa fue una enseñanza grande para todos los que intervenimos ahí, tanto la gobernación, la entidad del éxito, nosotros, pero más nosotros por inmadurez despachamos y despachamos y despachamos mercancía sin saber todo lo que se venía después, porque no teníamos la infraestructura, personas que tuviéramos allá en ese punto, en esos puntos, que eran 10 puntos, mirando si el producto se está rotando, lo que hay que mirar a diario, mirar que si funciona, que no, uno no tenía, en ese entonces ninguno, teníamos ni el conocimiento, ni podíamos tener una mercaderista que estuviera vigilando los productos. Y fue una pérdida gigantesca. No solamente para mí, fuimos como, creo que 50 de los que fuimos ganadores de Antónate de Antioquia en ese entonces, que no culpó para nada ni al éxito, mucho menos a la gobernación, que nos guiaron hasta allá. Simplemente es parte de la historia. Para mí es una parte de la historia maravillosa. ¿Y cuál fue el aprendizaje? ¿Y por qué fue maravilloso? Disculpa que te interrumpí. Haber aprendido, sí, porque uno se ilusiona con unas órdenes de compra y venga la orden de compra. Y qué maravilla, cada ocho días nos salía una orden de compra y nos decían, uy, ¿y el éxito? No, tengo que estar ahí. Entonces, ¿a costa de qué? A costa de conseguir personas para que le ayuden y uno no estaba preparado para tener una nómina que no podía pagar, ¿cierto? Entonces, no, 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 saquemos, saquemos. ¿Qué pasó? Que después hubo unas devoluciones que nosotros no evaluamos en el momento en que teníamos que evaluar las condiciones con las que seguía el proceso hasta que nos pagaran. Entonces, ese proceso nos enseñó a mí, me enseñó que hay que evaluar muy bien cuál es el negocio que lo está planteando, porque los clientes nos pueden plantear negocios muy buenos, pero vaya y póngalos en la realidad. ¿Usted sí es capaz de producir 5.000 unidades semanales? Bueno, si es capaz, hay que hacerlo. Pero si en el proceso lo está viendo que lo puede hacer, en ese entonces no. Estamos hablando de más de 10 años atrás, muchos más de 10 años. Entonces, ahí fue un punto duro de quiebre porque la devolución fue, en ese entonces, de un montón de plata. Plata que se debía, que se le pagó, vamos, a las personas que nos colaboraron o me colaboraron en ese entonces porque ni siquiera a mí no podía ayudar porque era un niño. ¿Cuándo eso? Entonces, ese fue el punto difícil donde uno tenía que enfrentar y casi que ese día, dije yo, nos quebramos porque no había de dónde y se debía esa plata y uno esperaba que ese dinero ya ingresara. Y resulta que no ingresó, sino que ingresó devoluciones de productos que no salieron. Esa es una experiencia que para mí fue muy importante porque fue casi que apague y vámonos. ¿Y cómo lo solucionaste? Me dio la mano un hermano, mi hermano me vio llorando encima de las cajas de devolución. Me dijo, aquí está este local, no tiene que pagar arriendo, múntese ahí, haga su proceso ahí, lo que necesite. Me ayudó como dos o tres meses y volví a empezar, casi que volver a empezar. Muy difícil porque esos son momentos donde uno cree que no puede. Entonces, ahí está donde decimos ahora insistir, persistir y nunca desistir.